O quiere que explique todo al aire para que lo entienda toda la derecha, ¿viste? FM La Tribu tiene mentes brillantes. En vez de venir y hablar conmigo, no, 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 no. Hace todo el servicio para la derecha. No hizo una sola acción en 15 años. FM La Tribu no tuvo una sola acción que sea de izquierda. No tuvo una sola acción que no sea de jugar para las derechas. Ni una, ¿eh? No te estoy diciendo 10. Entonces, una no tuvo al respecto de esta temática y esta discusión. Una no tuvo. Y así, todas las radios cómplices de ella tampoco. Imaginate. Y después quieren que gane la izquierda. No, son...